¿Tú me asientas? Gracias ¿En qué le puedo ayudar? Vengo por el puesto de directora de producción ¿Traes su currículum? Claro Cuéntame un poco sobre su trayectoria, por favor Claro, pues, empecé Muy bien, bienvenido El puesto es suyo No hay años Gracias Gracias No te rías No te rías No te rías No te rías Es como aquí, mira Así Oigan, en serio están matando a alguien, o sea, háganlo con coraje Sí, o sea, hay que enfocarlo a alguien, porque no es nada más que se se acuerdan Sí Entonces, a ver, ya embárguen lo de... ¿Qué es la maravilla? Ya embárguen lo de Giseltura No, 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 no Embárguenlo más ahí de... Más, 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 más Ya iba, eh Tres Háganlo con coraje El movimiento, háganlo más arriba que puedan ¿Para ir allí? Aguas allí Tengan cuidado, por favor 1,2, y si alguien de arriba salpica sangre se va a ver muy jalado, ¿verdad? 3,2,1, ya. Pero que cosa chistosa, ¿está bien? No, pero es que ¿sabes qué? Háganlo con más coraje, así como... Aunque no lo hagan rápido, o sea, pero te mereces por engañarme. ¡Hombre! ¿Por qué usan las pestañas? ¿Tú vas a hacer una cuchilla de Cristian? A ver, no apagan la luz de atrás. ¿Ah, sí? ¿Qué pasa con el cuchillo de verdad? ¡Este huevo! No, alfandra. A ver, ya. 1,2,3. 1,2,3. 1,2,3. 1,2,3. 2,3,3. 1,2,4. 1,2,3. 1,2,4. 1,2,4. 1,4. Gracias. Gracias.